Hola, hoy estoy en un nuevo vídeo y hoy os traigo la colección completa del Mundial de Qatar 2022 de Stickers en el álbum de etapa dura, así que vamos a verla entera pegada. Falta aún la actualización que va a salir la semana que viene, el viernes, si no me equivoco. También saldrá la revista Juón donde vendrán los cromos exclusivos de la selección española. Dicho esto, hacemos el vídeo ya de la colección completa con pocos equipos que quedan en la competición. Ahora a las 4 va a jugar Portugal y Marruecos, luego a las 8 juega Francia contra Inglaterra. En fin, quedan esos cuartos de final, ya sabemos que Argentina y Croacia están en semis, para mi sorpresión lo de Croacia. Y pues nada, vamos a ver la colección completa. Antes os recuerdo que podéis comprar vuestras camisetas, ahí vemos, yo la tengo con Messi, esta de Argentina, en la página R7Football, abajo en la descripción, código descuento DAVI para un 8% de descuento, perfectas. O sea, están muy bien hechas la verdad, son réplicas evidentemente. Y también, antes de empezar a enseñaros este pedazo de álbum, atención a lo que os voy a traer próximamente en Vogue. De hecho, no sé si ahora mismo cuando estéis viendo el vídeo ya habré puesto los spots para comprar, pero os voy a traer Mosaic del Mundial de Qatar 2022. Ya sabéis que el otro día os subí un vídeo, ahí os lo dejo arriba, de la colección más cara del Mundial de Qatar. Esta probablemente sea la segunda más cara, es también una colección muy chula, viene autógrafo asegurado en esta caja y como digo, lo estaré abriendo en directo en Vogue, abajo en la descripción os dejo el link a mi perfil de Vogue y pues vosotros vais a poder participar en esta pedazo de caja de Qatar, de Mosaic, que insisto, viene un autógrafo y puede quedar muy bien. También intentaré subiros vídeos a YouTube, como hice el otro día con la Prism, si no, ya sabéis que dejo resubido, ahí os dejo un ejemplo de los directos que hago en Vogue. Dicho esto, no me enrollo más, vamos a empezar con el álbum de stickers que lo tengo metido en la Treasure Box donde venía el álbum de tapadura más 18 sobres que os abrí ya en el canal, por si os apeteciese ver esa Treasure Box os la dejo por ahí arriba. Y aquí dejo el álbum de tapadura ya completo, ya lleno, ya pegada entera a la colección, menos mal. Y también tengo por aquí algunas extra stickers que os enseñaré al final. En fin, aquí tenemos lo que es el álbum de tapadura, lo abrimos y como veis es un poco diferente a algunas partes que el álbum normal. Lo primero de todo son estos cromos que a mí personalmente no me gustan nada, no me gustan los cromos dobles porque me como mucho la cabeza al pegarlos y se me da muy muy mal. Aún así es cierto que quedan muy chulos, la mascota, la copa del mundo y el logo de Qatar. Luego también tenemos estos dos stickers que se pegaban en esta hoja que era un poco diferente en cuanto a calidad y se me hacía un poco raro pero bueno, los pegué bastante bien. Luego tenemos los cromos de los estadios, ya sabéis, están bastante chulos los estadios en general de este mundial. Aquí tenemos pues lo que serían los horarios, lo que estaba planeado, de momento lo están cumpliendo todo y bastante bien. Ya sabéis que en esta colección podéis encontrar extra stickers como las que os enseñaré al final del vídeo. Y empezamos con la selección anfitriona con Qatar que se fue de vacío en este mundial. Luego tenemos a Ecuador que desgraciadamente no pudo pasar de ronda. Como sí que lo hicieron Senegal, ahí lo vemos que no duró mucho más que para octavos. Y Países Bajos que hizo un mundial muy muy bueno, otra vez eliminados en penaltis por Argentina. Una pena porque el mundial de Países Bajos estaba siendo espectacular. Como digo, hoy en unas horas o en unos minutos, dependiendo de cuando estéis viendo el vídeo, o incluso ya se ha jugado el Inglaterra-Francia, también partidazo de octavos de final, otra vez Inglaterra ahí dando por saco. Irán que también, pues bueno, lo jugó bastante bien. Yo me he visto casi todos los partidos del mundial, la verdad, no os voy a engañar. Estados Unidos pasó de ronda pero no dio el nivel contra Países Bajos. Gales, no consigo pasar. Argentina, la favorita para muchos. El último mundial de Leo Messi, de momento, ojo, que están haciendo un papel bastante bueno. Por cierto, ya que estamos en Argentina voy a enrollarme un poco más. Por ejemplo, lo que sería el cromo del equipo, de la foto de equipo. No me gusta nada, no sé si os ha pasado también a vosotros. Si sois de Latinoamérica que tenéis los cromos naranjas, no sé si os ha pasado. Pero cuando pego los cromos, hay cromos que son más pequeños que el recuadro. O sea, me pasa con este cromo de Argentina y me ha pasado con algún otro, que estoy intentando ver, pero aquí no veo ninguno más. Que son más pequeños que el propio recuadro y se queda un poco feo, la verdad. Y mira que a mí yo me como mucho la cabeza pegando los cromos. Pero bueno, en fin, tenemos aquí Arabia Saudí, que ya sabéis que ganó Argentina el primer partido. Cuidado que España ganó el mundial perdiendo el primer partido. Argentina va en ese camino, de momento. México, que no pudo clasificar. Polonia, que sí lo hizo, pero no consiguió hacer absolutamente nada. Contra Francia, precisamente, que la tenemos por aquí. Otra de las candidatas más grandes. Ya más que nada, porque solo quedan seis equipos cuando estoy grabando esto. Que son los de octavos que nos han jugado, más los que ya están en semifinales. Y cuidado con Francia sin Benzema. Que, en mi opinión, juega bastante mejor Francia sin Benzema. Curioso. Australia, que también pasó de ronda. Argentina, muy buen mundial de Australia. También muy buen mundial. Lo puso difícil Argentina. Sufrió parada ahí al final del Dibu. Me salto a Dinamarca. Es que el mundial de Dinamarca, la verdad, ha sido bastante malo. Me esperaba muchísimo más de ellos. Luego tenemos también aquí a Túnez. Que, bueno, no me esperaba tampoco mucho. Así que no me han decepcionado, por así decirlo. Sí que lo ha hecho España. Que, desgraciadamente, si os soy sinceros, yo la porra que hice antes de empezar el mundial, cuando no sabía jugar ningún partido, era que Argentina y Brasil llegarían a semifinales por el lado izquierdo. Me ha fallado Brasil. Y en el lado derecho dije Francia contra España en semifinales. Me ha fallado España. Una pena porque, de verdad, la selección me ha ilusionado más que nunca, os diría. O sea, la selección de Luis Enrique me ha ilusionado más que en muchos años de selección. Y me da muchísima pena que haya acabado de esta manera. Y eso que empezó muy bien con un 7-0 a esta selección de Costa Rica. Luego un empate a uno contra Alemania. Una selección también muy buena. Que no pudo clasificar porque lo hizo Japón como primera. Creo que si España hubiese quedado primera de grupo, hubiese cambiado de historia. Sinceramente, para bien. Pero bueno, ya todo lo pasado, todo es muy fácil decirlo. Marruecos nos ganó. Es lo que hay. Aquí tenemos a Bélgica. Que yo no pensaba que Marruecos pasaría a grupos. Pensaba que lo haría Bélgica y Croacia. Pues Bélgica no pasó. Canadá tampoco. Y eso que, bueno, no lo hicieron tan mal como los números hablan. Luego Marruecos. Impresionante el mundial que se están marcando. Increíble. Muy, muy bien. Luego tenemos por aquí a Croacia. Que de verdad, me quito el sombrero ante cada uno de estos croatas. Sobre todo ante el Ivákovich. Luka Modric, que que os voy a contar. Kovacic. No sé. Estos jugadores. Es impresionante lo que luchan. Lo que compiten. Y no sé si he leído que de las últimas ocho fases eliminatorias de Eurocopas y mundiales. Han ido a prórroga en siete. La única a la que no fueron fue en la final de 2018 del mundial. Cuidado que se puede repetir una final Croacia-Francia. Me parecería increíble. Otra de las mayores decepciones para mí. Brasil. Que vamos. Que ya se estaban pintando como que Brasil iba a ser campeona del mundo. Y ya se estaban viendo como iban a poner las seis estrellas en el escudo. Richarlison, que sí se iba a poner el pelo de Ronaldo Nazario en 2002. Y al final para casita bailando. Luego tenemos por aquí a Serbia. De excepción total de Serbia. También es un equipo que, al igual que Croacia y este tipo de equipos europeos, siempre compiten en los mundiales. En este caso, Serbia no lo ha hecho. Aunque casi se clasifican al final contra Suiza. Hubo momentos en los que están clasificados. Pero me ha decepcionado un poco. Tienen jugadores como Raskovic, Blaovic, Mitrovic. En fin. Me decepciono un poco. No os voy a engañar. Luego Suiza, que es de esos países europeos, como digo, que siempre compiten. Siempre lo ponen difícil en las eliminatorias. Eso sí. Contra Portugal. Vamos. Ni se acercaron a ello. Camerún por aquí. Bueno. De excepción ahí africana. Que, si no me equivoco, también pasó por delante. No, no, no. Efectivamente fue el que ganaba el último partido contra Brasil. Si no me equivoco. Ahí al final. Con gol de Abubacar. Pero al final pasó Suiza. Luego este grupo de Portugal. Que lo hizo genial. Portugal también tiene un muy buen equipo. Curioso que, al igual que Francia sin Benzema. Portugal sin Cristiano ahora mismo juega mejor. Luego tenemos a Ghana. Que no consiguieron pasar. De hecho, eliminaron ellos. Entre comillas a Uruguay. Porque si hubiese marcado un gol más la selección uruguaya. Qué pena me dio. De verdad. Estaba viendo el partido. Yo iba con Uruguay. De hecho, yo creo que Uruguay hubiese competido muy bien a Brasil. Y bueno. Pues no pudieron pasar. Pasó Corea. Y Brasil les pintó la cara, la verdad. A los pobres coreanos. Que también chapó. Porque los equipos asiáticos. Japón, Corea. Poco a poco van pasando de fases. Y van siendo más importantes en los mundiales. Para acabar el álbum. Que estoy hablando aquí como si no hubiese un mañana. Pero bueno. Vamos viendo también un poquito el tema del álbum. Estos cromos. Que en mi opinión. Un poco decepcionante. El tema de que algunos vengan pegados. Por ejemplo, este de Alemania 54. Italia 34. Uruguay 50. Me da mucha pena. Que no vengan todos cromos para pegar. Porque me gustaría tenerlos todos sin pegar. Son cromos preciosos. Que repasan la historia de los mundiales. El último campeón. Y actual. Como sabéis. Es Francia. En fin. La verdad que son preciosos estos cromos. Me encanta que hagan este tipo de cosas en álbum de mundial. Es el primer álbum del mundial que completo en mucho tiempo. La verdad. Aquí incluso pues hacen un repaso de lo que fueron las clasificatorias. Que no está nada mal tampoco. Y con esto ya finalizaríamos el álbum. Solo faltaría ver un poco del tema de los extra stickers. Ya sabéis que el álbum de tapadura. En este caso es la versión francesa. Que la vendían en la web española. Que costaba como digo. Hablo de memoria. No sé si 25 euros. Con 18 sobres. Que ya sabéis que 18 sobres serían 18 euros. Así que no estaba nada mal de precio. Creo que queda preciosa la colección en álbum de tapadura. No queda tan abombado como algunos me dijeron que quedaría. Es verdad que queda un poco abombado. Porque bueno. Es lo que hay. Pero no tanto como el de Liga Este. Que yo ya me dije que no iba a volver a hacer Liga Este. En ese tipo de álbum de tapadura. Y bueno. Ya para finalizar el vídeo. Vamos con el tema de las extra stickers. Que ya sabéis que qué son las extra stickers. Pues bueno. Son cromitos como este de Giovanni Reina que veis por aquí. Que tocan cada ciento y pico sobres. Más o menos de ratio. Yo abrí una caja de 100 sobres. No me tocó ningún extra stickers. Luego abrí el álbum de tapadura. Que venía con los 18 sobres. Y me tocó esta de Giovanni Reina. Quiero decir que yo no estoy buscando completar todos los extra stickers. Si que es cierto que os puse el otro día en la pestaña comunidad. Un Excel donde venían algunos extra stickers que faltaban. Es para un colega. Sergio. Que los está intentando completar todos. Y lo estoy intentando ayudar para ello. Y gracias a Oriol. Que me cambió este. Y así también os puedo enseñar algún otro en el vídeo. De Rafael Varane. Si alguien me cambia algún otro. Pues intentaré ponerlos en el vídeo. Que haré próximamente. De la actualización del mundial. Porque ya sabéis. Que bueno. Aparte de los extra stickers. Que para mí. No forman parte de la colección. No forman parte de la colección estos extra stickers. No los voy a buscar. Este en este caso. Es Silver. Si no me equivoco. O Gold. No lo sé. La verdad. El brillo. Creo que es Gold. Este es el básico. En fin. Que bueno. Lo que voy a intentar es eso. Traeros la actualización cuando salga. Que va a ser una actualización bastante amplia. Con 72 cromos. Si no me equivoco. Aparte os voy a enseñar alguna cosilla también muy interesante del mundial. Que no vais a ver en ningún otro lado que no sea aquí. Así que si no estás suscrito. Suscríbete al canal si no lo estás. Porque lo vas a aprovechar bastante. Y en fin. La semana que viene ya digo que tengo preparados un par de vídeos. Entre ellos. Este. De la Mosaic. Que ya digo que voy a intentar haceros el break en Vogue. Creo que va a salir muy bien. A ver si tengo un autógrafo. Guapo, guapo, guapo. Los spots. ¿Cuánto valdrán? Pues lo que me haya costado la caja. Que han sido pues la he comprado en Dave and Adams. Lo podéis ver para quien tenga alguna duda. Yo ya sabéis que mis breaks no los hago con ánimo de sacarme dinero ni nada. Lo hago con ánimo de que vosotros podáis conseguir algunas de estas cartas. Lo más barato posible. Si queréis hacer el cálculo. Más o menos creo que va a estar entre 7 y 8 euros el spot. Hay 28 selecciones. No están todas las del mundial como la Prism. Y es más barata que esa caja. Esta ya digo que no llega a los 200 euros. Con envío creo que sí que llega a 200. Pero se queda ahí. La de Prism del otro día superaba los 470 euros. Incluso ahora vale un poco más. Aún así intentaré traeros otra porque os moló bastante. Gracias a todos por ver el vídeo. Si os ha gustado. Dar like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Que es gratis. Y espero vernos en próximos vídeos. Adiós. Adiós.